¿Qué onda gente de YouTube? Están viendo J César TV, yo soy su amigo J César y hoy en J César TV vamos a hacer un video, un video único, diferente, extremo, dale like al video si mi camisa es negra, suscríbete al canal. Hemos visto últimamente que está muy de tendencia los videos de Challenge de 24 horas y como nosotros también queremos millones de visitas, vamos a ser uno, queremos ser únicos, queremos ser diferentes, así que escogimos uno muy difícil que nadie ha hecho. Pensamos en hacer el video de 24 horas picándonos el culo, pero estamos seguros que tú ya lo has hecho y eso no es único, así que nosotros vamos a hacer 24 horas respirando, así es, vamos a ver si lo podemos lograr. Para darle comienzo al Challenge lo primero que tenemos que hacer es mostrar la hora y la fecha donde estamos comenzando, pueden ver ahí que son las 12.40 y vamos a dar comienzo a este Challenge de 24 horas respirando, así que ¿están listos? ¡Comenzamos! ¡Sigues respirando? Sí güey, ¿sigues? ¿Sigues respirando? ¿Seguro? Sí güey, en serio, güey, en serio. ¡Ah, no! Me acabo de pasar apenas dos horas, güey, yo aguanto, yo aguanto. ¿Están seguro que vas a lograr? Sí, en serio, este, esto todo sea por, por mis suscriptores. Sigo, sigo respirando. Ok, que yo creo en ti es... Amigos llevo 3 horas respirando y puedo sentir como el oxígeno fluye por mi cuerpo y llega más a mi cerebro Tanto, tanto que ahora estoy considerando leer una enciclopedia En serio yo estoy buscando ahorita por todas partes Puedo sentir como mi cerebro está oxigenado y completamente funcional Ya ven, usé funcional Funcional es una palabra que no todo mundo usa Y estoy a punto de leer una enciclopedia mientras respiro Porque no me voy a rendir, el challenge sigue, yo puedo hacerlo todo ¿Sigue respirando? Si wey, si wey, no, ni creas que leer y respirar es difícil Yo puedo hacerlo todo Lo vamos a lograr hasta el final, hasta el final Ya llevamos 5 horas respirando y como eso está resultando ser demasiado fácil Vamos a tratar de hacer esto un poquito más difícil Así que vamos a tratar de comer y respirar al mismo tiempo No intenten esto en casa niños Vamos a hacerlo en frente de un equipo capacitado Que me va a estar cuidando completamente Vamos a intentarlo ahora ¿Se puede? Wey, en serio puedo sentir el aire como entra por mi nariz Y pasa a mi tráquea, wey Mientras como Le voy a dar otra cucharada No, wey, ¿seguro? Si no, aquí la dejamos No, 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 yo puedo Ok Para que nadie diga que me gusta el arroz con popote A cucharadas Hasta el final, todo, todo Parte completada Llevamos 5 horas Comimos y respiramos Vamos a hacer 4 horas van a hacer nada Nada Da like al video Si respiras también César, ¿qué demonios estás haciendo? Llevo tantas horas respirando Que pude sentir el llamado de las plantas Estás bien, ¿no quieres que haremos ya esto? No, 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 no Yo las escuché Me dan su oxígeno Y yo lo recibo Y ahora me siento agradecido Y les doy agua Porque se la merecen ¿Pero sigues respirando? Si, si, si Vamos con todo hasta el final Amigos, se nos olvidó mencionar a nuestro patrocinador Así que vamos a hacerlo rápidamente Este video está patrocinado por nadie Así que puedes acercartele a cualquier persona que ande por ahí Y usar el código CHINGATUMADRE Para recibir una putiza de parte de ellos Y de nosotros en Jcesar TV Continuamos con el video ¿Sigues respirando? Sí, güey ¿Estás bien? No sé, güey Ya tengo 10 horas, güey Todo el pinche día respirando, güey No sé Estoy cansado, güey Pues mira, duérmete Y vamos a... Yo creo que tú puedes seguir respirando Y descansando Y te aseguro que en unas horas vas a estar bien ¿Estás seguro, güey? ¿Qué tal si se me olvida respirar mientras duermo, güey? Este... Pues nos encargamos de hacerte que respires No... Es que... De verdad quiero terminar este challenge O sea, todo sea por... Por nuestra audiencia, güey Este... Cumplirles Este... No sé No quiero arriesgarme a... A quedarme dormido Y dejar de respirar, güey Pero con eso estamos Nos vamos a quedar contigo, güey Creemos en ti, güey Y tus subs también, güey También, güey Gracias, güey César, César Respira Hasta el fin Hasta el fin Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer No hay problema Gracias, güey Bueno Ya llevamos aquí Ocho horas Desde que César se durmió Y... Él se estuvo respirando toda la noche Y vamos a ver Cómo es que ha amanecido César, ¿qué demonios estás haciendo? Güey, es que ya no puedo No mames, güey No, César, deja eso No mames, ya No, güey Déjame, güey Déjame, ya Son solo seis horas No, mames No, no puedo, güey No puedo Ya estoy hasta la verga De andar respirando César, por favor No puedo, güey César Un poco más Creemos en ti Güey, es que tú no sabes, güey Lo que yo llevo toda la puta noche respirando, güey Toda la puta noche ¿Tú crees que esto es fácil, cabrón? Ya, César Mejor Ya vamos a detener esto Güey En serio Yo quería completarlo, güey Por mis suscriptores, güey Es que no se puede, güey Estoy hasta la verga Toda la puta noche respirando, güey No, César, ya Lo lograste, güey Bueno Cumpliste 18 horas, güey Un puto fracaso, güey Creo que sería más fácil, güey Lograste más que muchos otros, güey Venga, venga Seguro, güey Ánimo, güey Seguro, güey Ya que queda hasta aquí, güey No hay pedo, güey No, no vale la pena Amigos, no pude completar el challenge Este, fue más difícil de lo que yo esperaba Creí que se iba a lograr Y estoy algo triste por eso Pero ustedes vieron que lo intenté hasta el final Una disculpa a todos los que esperaban Quizá que sí lo completara Y a los que están apoyándome siempre Muchas gracias Estoy muy triste y decepcionado de mí mismo Y lo que podría ayudarme ahorita en este momento Es que nos donen en el Patreon O en el canal Apretándole al botón de unirse Suscríbanse al canal Den like al video Compartan todo esto Para que yo me pueda sentir mejor al respecto Nos dimos cuenta también que Todos estos videos Tienen que durar 10 minutos Para que podamos meter un chingo de comerciales Y como nosotros No tenemos suficiente material Porque no lo completé Le vamos a meter un chingo de música al final Así que Este Así es Muchas gracias a todos Este Suscríbanse al canal Pensamos en hacer El video de 24 horas Picándonos el culo Pero estoy seguro Que Para darle comienzo al challenge Lo que tenemos que hacer Es mostrar la hora Y el lugar Bueno no La fecha Para darle comienzo Amigos rápidamente Queremos Gra Gra